Yo me refiero y no dudaría, no dudaría, no dudaría Si no hubiera recorrer la vida, cuando te dejaste de aflicar Si no hubiera recorrer la vida, cuando te quedaste de mar No dudaría, no dudaría, no dudaría No meucería, no dudaría Pero nunca, nunca vas a cruzar la violencia Pero nunca, nunca vas a cruzar la violencia Para tu luz, para tu luz, para tu luz Para tu luz, para tu luz, para tu luz Para tu luz, para tu luz, para tu luz Para tu luz, para tu luz, para tu luz Para tu luz, para tu luz, para tu luz Para tu luz, para tu luz, para tu luz Te voy a decir a tú, mira la luna, mira la luna acá, las dependientes, las dependientes de la luna y va a ser, que se va a perder. ¡Vamos!